El pago por revista ambiental para mi territorio ha sido el pulmón de desarrollo en temas de infraestructura, llámese escuelas, colegios, salones comunales, puestos de salud para la atención a nuestra gente. En el caso del beneficio que hemos tenido con mujeres con el PSA, es de las capacitaciones y talleres. Entonces, siempre se ha pagado, digamos, nos mandan a traer lo que es transportes para bajar, porque a veces vivimos muy largos, muchas mujeres vivimos muy distanciados, digamos, de las de aquí, entonces se mandan a traer los vehículos y eso se paga igual con el presupuesto de PSA. En las asambleas se fija una cuota o un monto para beneficiar proyectos de mujeres, entonces desde ahí nace como esa lucha de las mujeres para crear más proyectos, más opciones económicas, de recursos económicos para poder financiar proyectos directamente de las mujeres, trabajos específicos que hacen las mujeres. Los recursos de PSA aquí en el territorio de Cabeca de Talamanca, pues para nosotros ha sido de suma importancia para la organización, ya que por mucha experiencia que he tenido, pues nosotros entramos en el año 91 en el programa de pago de servicios ambientales, y gracias a Dios, como ustedes pueden ver, solamente el hecho de ver aquí la instalación que nosotros tenemos, que es solamente construido con este fondo de PSA, pues es un sinfín de beneficios que nosotros recibimos, porque es el único ingreso que tenemos acá como organización en el territorio de Cabeca de Talamanca. Considero que es súper importante contar con un medio cultural durante el desarrollo de este proyecto, ya que muchas veces en la comunidad muchas personas no hablan muy bien, digamos, el idioma del español, entonces siempre es necesario transmitir la información de una manera acertada, para que los mayores o los niños y jóvenes y mujeres puedan comprender la temática del proyecto en nuestro idioma. Estamos comprobando cómo han habido construcciones de vivienda, escuelas, centros de salud, cómo ofrecen becas, cómo fortalecen grupos en sus comunidades. Todo esto ha sido una construcción de varios años que entendemos y esperamos que también con este financiamiento y estas nuevas iniciativas que están llegando puedan continuar construyendo y sobre todo que puedan continuar atrayendo financiamiento climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!